Mi amigo Alí Y así me voy a hacer un guitarra De que, de que, de que De la Riquidosa La número 12 Cándaselo con mares, ¿cómo dice? Ya sabes, ya sabes Que le ganó la ambición El dinero no se lleve de nada Con sueños comenzan el alma Un millón de millones alcanza Pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición no tengo mucho tiempo Y que siga el juego a la sociedad Y que tengo dinero No encuentro Que puede pedirme La felicidad Oiga, de que sirve tener tanto dinero Si en este mundo todos te odian Te envidian ¿De qué sirve tu dinero? ¿Y sabes algo, compadre? ¿Qué pasó, compadre? Por eso yo no tengo dinero Yo tampoco, compadre Cero, señor Ay, Dios Celular Frijolico ¿Sabes? Así soy feliz Eso deberá ser pobre Entonces Ese es el codo Aquí es el codo Dígame Por tomar el curso Por tomar el curso Yo les cuido un sugerir Aunque se puede morir A los que quieren morir O sea, el pantojón Recordando a Diana Un canzón Que le hace falta dinero Por unos minutos Nada más Que pantos es una cruz ¡Ay, Dios! Tan saliendo de dragón Se te quema la garganta Te revienta la cabeza Y si eso fuera poco Ya tu vieja te regaña Con la vieja barrión Ya perdiste la vergüenza Y ahora quiero un tepidón Que te cubre yo la panza Porque ya tu menudito Si no estamos sin mudanza Todos te lo echas de alcohol La quincena no me alcanza Hasta que esa vida hay que campar ¡Ay, su ganancia! Tal vez no haces el día Ay, Diosito es borracho Dios bendito ¡Ale, Diosito es borracho! ¡Ay, Diosito es borracho! Si no eres borracho Y no se, no se, no se, no se, no se Solita no se vaya a pasar la medida. ¿Por qué? Porque la cruz es duro, compadre. Sí, compadre, gracias. Gracias, gracias. ¿Vale, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Sabes qué? Yo quisiera brindar con una mujer que me dejó traicionado. Se fue con mi mejor amigo. La Muita. Sí, gracias. Por eso, compadre, estoy chupando. Echémonos una chela y salud. Salud. Salud, compadre. Por ti, gracias, mujer. Espero que te trate mal. Flavo de hueso. Salud, salud. Venga. Los amores que tuve contigo Los eché en una copa de vino Pa' brindar por la suerte maldita Que me traje tu negro destino Hoy te pido salud, muchas gracias Por haberme tirado al olvido A tu salud, salud, salud. Hasta la luz en la copa de vino Hasta la luz en la copa Quiero brindar, brindar, brindar Con la piel paterjora Con la margen roja El amor de jail, brindar, 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 brindar. Vamos a la mujer que es una interesada, que se nos lleve el pantajón, por las mujeres los hombres nos peleamos, creo que no valga la pena, la ropa, que se nos lleve el chip del sapo, que se nos lleven sus pantanos, en el río madre, donde nos disfrace. Rancherita número doce 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 La mané es otra cara para que ya no le falte nada, que es su día de amor y al despedir de enamorar. Él conoce el día de las letras importantes Las autoras lo esperan y él siempre puede forzar Pero hay que decirte que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La baza fue con el oro Y ella quisiera decir Que ella le quiere decir Que le sirva y da un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que la gareta es tu vida de amor Y hoy conoce bien como ganar su corazón Y ella le manda un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Y ella quiere decir Que el corazón Que hace falta un beso Que hace falta un amor Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Pero hay que decir que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La baza fue con el oro Y ella le quiere decir Y ella le quiere decir Que le sirva y da un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que la gareta es tu vida de amor Que no se ve como ganar su corazón Y le sirva y da un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen el siguiente mariposa Ella tiene frío en su corazón Y así va a favor Y sigue en la rancherita De quien? De quien? De la riquitosa La número 13 La segunda pareja Eso Nueva Lino De la vida La vida No hay nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso que me estimuló La vida No hay nada A don Pascual Las Torres Con duda especial Eso Bonito No hay nada 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 La vida no vale nada Cuando yo supe quererte, me abrazaba yo en el puente, porque hicimos el calor En las ardes de las heridas, en las verdes de las morelas, me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua, yo supe donde andabas, y todito se acabó Para el colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente, y esa fuente se rompió El pete roto le llamo yo, a tu cariño que se dragó, así dejaste a mi corazón He hecho pedazos por tu traición, abrazaba el puente roto, arrasaba con el otro Y te acuerdas de mi amor Ahora es que si son las mujeres, cuando los demás quieren, siempre van a ganar con traición Y anda pues, grata Y anda pues, grata Deja libre mi camino, sigue como a tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición y el sendero Buscate otro queridito, porque yo ya no te quiero Pensaste ahora mejorarte, por los sabores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariño, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue como a tu sendero Deja libre mi camino, sigue como a tu sendero Porque yo ya no te quiero Y yo ya no te quiero Y yo ya no te quiero Vamos a hacer con la música De 17 años, dice Saludos a la familia Mendoza Ailón Y hay Chisbiac Eso, saludos a toda la gente que te escucha Vamos a hacer con la canción Vení a tu chapa, dice Saludos a mi prima Juana Saludos a mi prima Juana Eso, saludos ahí de parte de Clenti Y allá en Chubeschat La familia Méndez Estaba sentado en una camina Lo estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente La tierra maldito cuando te perdí Y en ese momento sentí muchas ganas De tomarme el trago pero recorrí De tomarme el trago pero recorrí De tomarme el trago pero recorrí Quise borracharme con pura Protequina Que no había jurado No volver a tomar Quise mal decir Que aquella que un día Y sin decirme nada Con otro se fue Saludos ahí para Roberto Que saludo Que saludo a su familia Mendoza Allá en los pozos Que chiquito ahí para Roberto Eso Nos piden que el mix mandados También la música de 17 años La salud dice a mi sobrina Ceci Le llamo del collete de parte de Mari Allá acabo a cantar No